La información en Sonda TV, lo que pasa es que está acá el Secretario de Deportes de la Provincia, Secretario de Estado y Deportes de la Provincia, Jorge Chica, es un placer tenerlo acá. Estamos justamente a fin de año, así que quisimos tenerlo, porque una de las patas fundamentales que tiene la política en San Juan, ustedes lo saben y lo ha dicho muchas veces Coqui, lo ha dicho muchas veces el Gobernador, el deporte es cuestión de Estado y ha habido mucha actividad en la Provincia de San Juan y de gran nivel. ¿Cómo estás Coqui? Buenos días, bienvenido. Un placer estar acá en lo que pasa, en el programa, para vos, Mar, para Ana Paula y para todo el equipo, bueno, eso es un placer poder acompañarlo, sobre todo en este fin de año, que hemos tenido un año con mucho dinamismo y bueno, hacer un resumen y charlar, para mí es un placer. Bueno, Coqui, que siempre tiene una agenda muy cargada, hacía tiempo que veníamos insistiendo para atenderlo, pero hay tanta actividad que por ahí no tiene tiempo. Hoy con Ana Paula, que nos hizo la gestión, lo tenemos acá a Coqui. Coqui, ha sido intenso el año como lo han sido todos los de tus gestiones, que bueno, después se vio un poco interrumpido, no se pudo hacer todo lo que se quería seguramente por la pandemia, pero apenas terminado todo, volviste a la carga con grandes eventos en la provincia que son tan importantes, ¿no? Sí, la verdad que ha sido, después de tantos años que hemos tenido, este par de años, ¿no? Una situación compleja en lo sanitario, y gracias a Dios ya superado, tuvimos que tomar decisiones que no eran gratas para un funcionario, pero eran muy necesarias en ese momento, porque hace dos años que no se hace la Vuelta de San Juan. Estuvimos trunco también un torneo de verano, que lo realizamos con ProEnter, que es de Buenos Aires, y en el camino pudimos ir haciendo algunas cosas que nos permitieran que el deporte no se resintiera tanto, pero bueno, la prioridad era los sanjuaninos, la sanjuanina y su salud. Y en ese camino pudimos terminar de un formato distinto del calendario de ciclismo, donde, bueno, el público no podía ir, pero sí lo podía ver mediante streaming. Y después hemos empezado a caminar, y hace un año sumamente con muchas satisfacciones, desde el Ironman, la posibilidad, las mejores competencias del automovilismo de la República Argentina, el Superbike, un sudamericano de patinajes, después los World Roller Games, hemos tenido eventos del volei, y sobre todo muchos campeones, sobre todo los deportistas, han tenido unos resultados sumamente brillantes, ¿no? de ser campeones del mundo, de ser campeones panamericanos en el ciclismo, junto a Emiliano Contrera, la destacada labor de Tibani, y todos los chicos que han tenido la posibilidad de destacarse en el sudamericano, que se hizo en Paraguay, y así con cada una de las disciplinas que se han ido destacando, muchos campeones, sudamericanos, panamericanos, campeones argentinos, muchos de los deportistas vistiendo la celeste y blanca en este ámbito del Mundial, y trazando un paralelismo, digo, lo que significa ponerse la camiseta. Para cualquier deportista es un sueño, el primer sueño es vestir la celeste y blanca, ser parte del seleccionado argentino, representar a nuestro país, y San Juan ha sido, bueno, dentro del alto rendimiento, ha tenido logros excelentes, con programas que vienen siendo el Sembrando Talento, la posibilidad de más de 2.300 chicos que están en la etapa, digamos, que les sigue a los principales deportistas de alto rendimiento, de que cuando llegamos teníamos, Omar, 34, hoy tenemos 273 deportistas que son becados del alto rendimiento, ¿no? Y eso nos representan, que son nuestros embajadores, sin contabilizar quizás los deportistas que están en el exterior, en el caso de todos los chicos de hockey, pero que son parte del seguimiento también que tenemos, y bueno, hay un futuro, hay un presente muy bueno, pero hay un futuro que realmente invita a seguir soñando, que San Juan va a seguir nutriendo los distintos deportes y los distintos seleccionados nacionales. A mí me parece muy importante esa faceta, ¿no? Porque, bueno, por ahí quizás lo que más se destaca es decir, bueno, viene un espectáculo a nivel nacional, internacional, de élite y todo lo demás, pero esto que vos marcás, lo de los chicos de alto rendimiento, esto de Sembrando Talento me parece una excelente idea de comenzar a encaminarlos a los chicos desde la escuela, porque ya desde edad escolar ya algo que no se hacía, ¿no?, y que es tan necesario y que se potencia, ¿no?, es la cantera, ¿no?, del deporte sanjuanino. Generar hábitos, ¿no?, generar hábitos deportivos. Primero el hecho de tener la oportunidad desde la escuela. Primeros pasos son programas que hacemos con los chicos de Jardín de Infante, jugando, y muchos son programas recreativos, ¿no?, pero que inculcan un hábito del deporte muy importante que tienen que tener cada uno de los seres humanos en su vida y, bueno, y tener esa faceta dentro de las instituciones escolares son muy importantes, ¿no?, desde intercolegiales, tener la oportunidad también de recreos activos, la cantidad de acciones que hacemos con los distintos ministerios, ¿no?, porque si hablamos de eventos deportivos, te vamos a felicitar públicamente lo que hace la Policía de San Juan en cada evento, nos llegan elogios de la organización y parte, y gran parte de la organización es la Policía de San Juan, Salud Pública. Si hablamos de generar acciones es con el Ministerio de, bueno, de Educación, digo, hay una interrelación con muchos de los ministerios que nos permiten, sobre todo, desarrollar todos los hábitos. Primero la primera fase de la base de la pirámide del deporte, que es el deporte recreativo, el deporte social, la inclusión, como nos ha pasado en el deporte, desde lo social, que ha sido en el deporte adaptado, teniendo casi, bueno, todas las instituciones deportivas, incluyendo muchos de los chicos que tienen alguna discapacidad, hasta el alto rendimiento, que hemos tenido la posibilidad de, bueno, en los próximos días, también la semana próxima, hay un reconocimiento también que está terminada Majo Quiroga, siendo campeón panamericana en ciclismo, que cuando llegamos no tenía ni bicicleta. Y en el día de ayer, antes de ayer, hemos tenido la posibilidad de los chicos de, bueno, de lo que ha sido básquet en silla de rueda, pasando Prodea al primer puesto, digo, y al ascenso, digo, y eso es tan importante, porque esos chicos van a jugar a una liga nacional, digo, bueno, más allá de una discapacidad y oportunidad y esperanza que se le da a un montón de chicos hoy, que tienen la posibilidad de hockey para todos, de la posibilidad del extraordinario trabajo que hace Alberto Mugnos en el rugby inclusivo, y de ahí partimos desde los otros programas que son líderes barriales, más de 18.000 chicos, que quizás no tienen los papás la posibilidad de trasladarlo a pagar una cuota societaria en un club, pero que hemos llevado el club cerca a donde viven y siempre en alguna, bueno, en algún, siempre digo, en algún potrero, en algún descampado, es donde también le damos el mismo tratamiento como si estuviera en un club, con posibilidades de seguir progresando. Bueno, hay ámbitos desde el deporte social y federativo, el alto rendimiento, las grandes infraestructuras y el deporte que realmente ha sido de eventos, que ha sido un ganar-ganar también en lo económico, porque es una oportunidad de hacer una economía alternativa, una matriz productiva que ha permitido, bueno, que los hoteles, que la posibilidad de la gastronomía y todo ese impacto y ese ecosistema económico que genera la provincia, que, bueno, es valorado no tan solo por los argentinos, sanjuaninos, sino también un reconocimiento internacional. Sin duda. Y lo que involucra todo eso, ¿no? Vos mencionabas recién todo esto, este trabajo con los chicos y todo eso, pero involucra a profesores de educación física, involucra a un montón de gente más, ¿eh? No es solamente el chico que practica el deporte. Cuando nosotros llegamos, muchos de los profesores trabajaban en otro ámbito, porque no había tanta salida laboral. Hoy tenemos un ejército de 750 profesores, desde la hora mamá, que son comunidad de movimiento, club de adulto mayor, líderes barriales, escuelas de iniciación deportiva. Digo, hay un ejército de profesores inculcando este hábito y dando oportunidad, porque también es un punto de partido igualitario para todos, no tan solo es siempre lo que ocurría. O sea, ha habido mucha diferencia de lo que era el interior de la provincia y hoy con las ligas, nos pasa con las ligas de fútbol, hay un gran desarrollo con la federación y la liga sanjuanina, vinculado, que próximamente, y estoy anunciándolo acá, seguramente que en el torneo de verano, cuando se haga y se confirmen los próximos días, que seguramente va a venir un club grande, que puede ser Boca, la posibilidad de algún equipo internacional, como puede ser Colo-Colo. Pero también vamos al estadio Bicentenario. Pero se va a hacer paralelamente un torneo que se va a vincular con los equipos sanjuaninos que se han destacado, ¿no? Seguramente van a ser aproximadamente 16, donde van a jugar su final paralelamente con este torneo internacional y seguramente que alguno de esos equipos, su equipo amuleto va a poder participar con este campeón. Digo, bueno, empezamos a vincular para que los protagonistas sean nuestros sanjuaninos. También, como ha sucedido en cada uno de los eventos que hemos traído. ¿Esto va a ser seguramente enero? Enero, los primeros días de enero. La primera quincena de enero, antes que comience nuestra querida Vuelta de San Juan. Claro, la Vuelta de San Juan. La Vuelta de San Juan, que ya vuelve otra vez con todo, con ya protagonistas confirmados. Coqui, ¿hay alguno nuevo que se haya sumado? Confirmado, no, hasta ya hemos confirmado, bueno, ese hecho público, la llegada de Eben Poel. Eben Poel es realmente Renko la posibilidad de que venga. Para nosotros es hoy el deportista más destacado del mundo. Egan Bernal, Dani Martínez, y seguramente que alguno otro estamos en tratativa, que podría ser del Bola Sergio Higuita y algunos otros que nos permita. Bueno, van a estar los grandes equipos que vemos en el Tour, en el Giro, en la Vuelta de España. Bueno, queremos tratar de, más allá de que tengamos pocos años internacionales, pero muchos años de nuestra Vuelta, poder posicionar dentro de las cuatro o cinco Vuelta del Mundo, nos parece un objetivo que San Juan lo puede cumplir, por la pasión que tenemos los sanjuaninos, ¿no? Más allá de que haya un gobierno que haya podido potenciar la Vuelta y que haya podido visualizar las tradiciones que tenemos los sanjuaninos, que eso es lo más importante, poder mostrarle al mundo cómo vivimos, cómo respiramos, como nos gusta el folclore, cómo nos gusta, bueno, la empanada, la punta espalda, el sol, y poder mostrarle al mundo cómo vivimos nosotros, me parece sumamente desafiante poder seguir creciendo, porque genera recursos, porque genera la posibilidad de sponsor, que hoy va a haber uno de los grandes sponsors de la Vuelta, va a ser una, bueno, uno de los grandes sponsors del Giro Italia, como es Victoria, digo, empieza a generarse recursos y oportunidades para muchos chicos, pasa en el caso de Tibani, que está ya cerrando en el Core Tech, una de las filas de uno de los equipos que va a participar del Giro Italia, y también hay tratativas por otro chico más, que bueno, que es lo que nos va a permitir también el velódromo cuando se inaugure. ¿Quién es el otro ciclista? Dilo, mira, ya que me... Seguramente, bueno, están visualizando, hay varios vistos por distintos equipos, bueno, campeón panamericano siempre está visualizado, ahí estamos viendo en el autódromo, donde es una carrera de moto, pero también en el autódromo se vivió lo que fue la final del Panamericano, y eso nos permitió que también esté en vidriera Emiliano Contreras, que ha tenido una destacada labor, ¿no? Bien, bien, bien. Bueno, estamos viendo esto, ¿no? Espectáculos que se organizaron este año, el Superbike, el nivel internacional, los Pumas, ¿para el año que viene? ¿Hemos tenido coordinación de CED, de automovilismo el año que viene? ¿Algo similar que tenés confirmado ya o envías? O sea que lo vas manejando con tiempo. Sí, tratamos de planificar nosotros al principio, pero muchos de los eventos se van dando en el caminar del año. Pero bueno, estamos en tratativa de ver si nosotros podemos realizar el Mundial, la federación quiere realizar el Mundial U19 de volei, que nos parece muy importante porque hay tres sanjuaninos que están participando y nos haría un evento sumamente internacional y muy importante. Una clasificación del skate, los deportes urbanos que han crecido tanto. Y bueno, la posibilidad de que hicimos el sudamericano, de patín, que pueda ser panamericano, y eso, bueno, empezar a trabajar para que eso se pueda realizar. Y más allá de los eventos que ya tenemos contrato, como es el Ironman, que lo tenemos por tres años, la posibilidad de nuevamente el Superbike, seguramente las competencias de automovilismo, donde estamos ya, gracias a Dios, en los últimos procesos de esperar lo que son. Vamos a comenzar con la construcción de los ingresos en el Autódromo del Sonda, nuestro querido Autódromo del Sonda, bueno, que por proceso administrativo siempre se demora un poco, pero seguramente que el año próximo va a tener también su calendario. Va a tener su actividad, qué lindo, recuperarlo al querido Autódromo del Sonda, que es distinto al Villicón, el Villicón tiene su atractivo, tiene su encanto, tiene su nivel, pero el Sonda no deja de tener lo que tuvo siempre, ese atractivo especial por el lugar donde está enclavado, por lo folclórico, por lo tradicional, y también por la complejidad que tiene conductivamente. Totalmente, bueno, hay un sentido de pertenencia que tenemos. Es como el Cantoni, es parte de lo que somos nosotros. Y bueno, vamos a generar las obras, comenzaremos de menor a mayor, pero seguramente que el año próximo ya tendremos parte del calendario. Bueno, ¿va a seguir concesionado o va a depender todo? Trabajamos muy bien con la Asociación San Juanino Volante, hace muchos años que ellos tienen la concesión, pero hay una vinculación muy fuerte que tenemos con ellos, así que bueno, trabajamos en conjunto, como trabajamos con otras asociaciones también, se ha conformado después de tantos años la federación, con más de 50 instituciones, más de 500 deportistas, tenemos 500. La Federación de Automovilismo Deportivo, claro. Sí, señor. Y tenemos esa posibilidad de tener 500 pilotos en la provincia de San Juan. Es muchísimo, ¿no? Y eso se ha dado con una posibilidad de seguir creciendo. Hay muchas cosas que todavía necesitan su evolución, pero hay que darles tiempo, solucionando distintas federaciones, tratando de evolucionar. El año próximo tenemos infraestructura. En el próximo 10 de enero se hace la licitación del primer microestadio del deporte adaptado, que pusimos la piedra basal con Lamens y con el gobernador. Ahí en la ciudad deportiva. En la ciudad deportiva. Y bueno, va tomando color y tenemos que también inaugurar el año próximo la pista de césped sintético de agua. Vamos a inaugurar el velódromo también, seguramente la primera semestre. Digo, pasan cosas tan importantes que seguramente, bueno, seguirá este camino que el deporte sea política de Estado. Y el agradecimiento, por supuesto, mucho a los papás que permiten que sus hijos estén dentro de ese ámbito, ¿no? Durante el último World Games se dijo, no ha quedado chico el Aldo Cantoni. ¿Existe alguna posibilidad de que se construya un estadio para más adelante que pueda albergar el hockey para estos grandes eventos? Lo que pasa que nosotros, bueno, estos eventos se dan una vez cada tanto y bueno. En el caso de los mundiales, cada 10 años. Sí, vamos a tratar de hacerlo cada menos, ¿no? Han sido tanto las emociones y las presiones popular, como ha pasado con el mundial, que han sido extremadamente exitosas, bonitas, no hemos encontrado a los sanjuaninos en un ámbito distinto, que es lo que tiene el deporte, ¿no? Nos une más allá de una situación o condición social, económica, religiosa. Nos encontramos lo que nos está pasando con el mundial de fútbol. Y en eso nosotros primero tenemos previsto este evento, que es esta infraestructura que es del deporte adaptado. Y bueno, vamos en ese camino primero, que no tiene tribuna, pero se le puede adosar las tribunas a esta gran, no se come, pues son dos parquetes juntos, digo, una gran infraestructura para que los chicos puedan tener esa posibilidad de desarrollarse sobre todo. Perfecto. Fechas más o menos de lo que me decías del Vole, el Sub-16 y lo que está programado por lo más adelante, ¿qué fechas serían? Julio-agosto del año próximo, lo tendremos por ahí. Seguramente, esperemos que se pueda dar. Y seguramente que tendremos, en transcurso del año próximo también, esperemos algún partido de la selección argentina de fútbol. Seguramente, bueno, nos está quedando, si viene en el verano Boca, que pueda venir River, lamentablemente van a ser supertemporadas afuera. Cuando lo que hicimos traer para la Copa Argentina no habían ganado. Bueno, pero tratamos que todos los sanjuaninos tengan sus principales instituciones dentro de nuestra provincia. Y bueno, tenemos la infraestructura y la decisión y el acompañamiento para que San Juan siga este camino. Decía el gobernador hace un ratito, no sé si lo viste, lo escuchaste, lo voy a invitar a Chiquitapea para que venga después del Mundial. Ojalá que sea con la Copa, ¿no? Totalmente. Esperemos que sea así, que tengamos que ir todos a cumplir la promesa de la difunta. Y vamos en ese camino, ¿no? De tener esa posibilidad de que todos podamos disfrutar el domingo. Lo veo muy sólido al equipo. Estoy muy confiado y esperemos que, bueno, que Dios también nos siga acompañando con los grandes resultados que han tenido todos los deportistas sanjuaninos, que se le pueda dar al país también. ¿Te sorprendió la selección en algo? No, me pareció muy bien. Los procesos del primer partido creo que no encajamos bien, pero fue muy necesario para tener la posibilidad de, bueno, de poder encauzarse. ayer lo vi extremadamente sólido y lo que veo es cómo se han comprometido y estar metido en el objetivo. No hay ninguno que esté disperso y eso me trae a lo que hemos vivido en el mundial de hockey sobre patines. Vi tres selecciones en la U19, el cuerpo técnico jugadores, el femenino y el masculino mayor con un compromiso lejos de una situación que siempre pasa, económica. No le importaba si había un premio o no había un premio, sino lo que importaba era este orgullo, este legado y estas acciones que quedan para la eternidad. Sí, sí, totalmente. A mí me quedaba la sensación, Coqui, te lo confieso, de la selección argentina de fútbol, que llegó ese sopapo necesario en el momento justo. ¿Viste? Cuando en la escuela tenés que hacer la tarea y viene tu vieja y te dice, te mete el cocodrón, estudia porque no sabes nada y vos crees que sabes, que te lo sabes todo y que te la vas a pasar. En el momento justo, en el primer partido, para poner los pies sobre la tierra. Sí, y muchas veces, llevándotelo a tu ejemplo, que me encanta, digo, muchas veces o vas y rendís, y rendís muy mal y te tenés que quedar diciembre a estudiar para levantarla. Digo, bueno, esas cosas llegan en el momento justo, ¿no? Y digo, cuando los tiempos del Señor son perfectos, quienes, bueno, por ahí nos encanta y rezamos y tenemos nuestro formato. Digo, en ese hecho de poder aprender, y creo que está alineado, porque no tenemos que olvidarnos, más allá de que somos exitistas, ¿no? Sí. Lo que ha hecho esta selección, lo que ha hecho este cuerpo técnico, nos ha devuelto el prestigio, lo que la selección argentina es en el mundo y más allá del resultado, ¿no? Sin el hecho de decir, bueno, gracias a Dios tenemos esta oportunidad de decir, bueno, la selección está en una final más, pero lo que nos representan los jugadores dentro de la cancha, lo que corrieron los chicos ayer, los niveles altos, este recambio justo de los jóvenes, tanto Alexis McAllister, Tagliafico, y sale Tagliafico y entra el huevo a cuña y cuál de los dos mejor, y digo, ese ámbito, pero después, bueno, le toca a Julián y sale Julián con el primero que se abraza, es con Martínez, digo, hay un ámbito extraordinario que se palpite, se vibre desde fuera. Coqui, ojalá que nos juntemos el domingo en la plaza a festejar el título de Argentina y después seguramente va a haber un tiempito para festejar también, celebrar este año deportivo que ha sido, creo, muy positivo para la provincia de San Juan y bueno, que te ha tenido a vos como cabeza, como timonela allí, para, cuando hay que celebrar, hay que celebrar, y cuando hay que hacer las críticas y reconocer errores, hay que hacerlo, ¿no? Así que ojalá que nos juntemos para disfrutar todo eso el próximo domingo. Te felicito por el programa, un excelente año, un programa que lo sigo, que comunican mucho. Bueno, muchas gracias. ¿En serio? No me están metiendo, ¿no? Porque me están metiendo a la visión. Poco, no, en absoluto, en absoluto, por eso quería venir, son grandes amigos, grandes profesionales, a todo el equipo de trabajo y a los sanjuaneros, sanjuaninas, que tengan una feliz Navidad, que tengamos un próspero año, que podamos sobrepasar estas situaciones económicas y podamos los sanjuaninos seguir construyendo el San Juan que nos merecemos, pero también sintiéndonos orgullosos de esta hermosa tierra donde hemos nacido. Gracias, Coqui. Gracias por la visita. Felicitaciones. Jorge Coqui Chica, el secretario de Deportes de la provincia, aquí en Lo que pasa en Sonda TV. que haganse estas hermosas, ay, que haganse estas hermosas,